Desde el grupo de incorporaciones de la Policía de Vélez, se hace la invitación a todos los jóvenes mayores de 18 años para que se vinculen a la institución por medio de tres convocatorias abiertas. La invitación es para los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 que quieran prestar voluntariamente el servicio en la Policía Nacional, decirles que está la convocatoria abierta, el proceso es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, las valoraciones que se le realizan son de Medicina, Odontología y Psicología, estas valoraciones las realizan con el personal profesional del grupo de incorporación de Vélez. Los requisitos son mínimos, fotocopia de la cédula de ciudadanía del joven, el certificado del último año de estudio, quiere decir que el muchacho no requiere título de bachiller, el registro civil de nacimiento y fotocopia de la cédula de los padres. El proceso, les repito, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo y se está realizando en la Escuela de Cráenlos, provincia de Vélez. Para mayor información, los jóvenes interesados se pueden comunicar al 310-228-6105 o al 756-4236. La segunda convocatoria es para hombres menores de 24 años, bachilleres que quieran prestar su servicio en los municipios de San Gil y Curití, que se pueden presentar en la sede del primer distrito de policía ubicado en la capital turística de Santander. La tercera convocatoria ya está en proceso y si usted desea pertenecer a esta institución a nivel nacional, aún está a tiempo llamando al celular 310-228-6105 o desplazándose de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a la Escuela de Carabineros ubicada en Vélez. De igual forma, se encuentra abierta la convocatoria para los jóvenes que deseen ingresar al nivel ejecutivo en el grado de patrullero. Las incorporaciones están abiertas como requisitos mínimos, jóvenes menores de 26 años, solteros, sin hijos, y superar el proceso de selección. Este proceso ya tiene un costo. El proceso se realiza en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez. Los jóvenes interesados se pueden acercar de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde. Los jóvenes interesados se pueden comunicar a la línea 310-228-6105. Las convocatorias estarán abiertas hasta agosto o septiembre, depende de la disposición de cupos otorgados en esta ocasión. El proceso de inscripción para la incorporación es totalmente gratuito, donde se realizan exámenes médicos, odontológicos y psicológicos. Sin embargo, para ser patrullero sí se presentan algunos costos, los cuales se rigen según el protocolo establecido.